Muchas gracias, mi distinguido diputado Valentín González Bautista, presidente de la mesa directiva de este periodo de sesiones de la H6 legislatura de Estado Libre y Sobrano de México. Presente. Antes de empezar, solamente aclarar que esta iniciativa la presentamos los tres diputados, incluido el diputado Juan Carlos Soto, la diputada Juliana Felipa Arias Calderón y su servidor. En esos términos agradezco la lectura para centrarnos en la idea fundamental y en las razones y motivos de por qué presentamos esta iniciativa, que tiene como fin, así como se presentó, tiene como objeto el respeto, la protección y la garantía de los derechos de las ciudadanas, de los ciudadanos, de las afiliadas, de los afiliados y de los integrantes de los pueblos indígenas dentro del marco del Código Electoral del Estado de México. En virtud de la extensa articulación que presentamos a reforma, me voy a permitir, con la venida de ustedes, hacer un resumen de estos motivos y razonamientos, que sintetice y además explique la lógica de por qué es necesaria esta reforma, además de las circunstancias históricas, con el objeto de fortalecer el sistema en el que vivimos todos y por el cual estamos aquí, que es el sistema democrático, incluso el de partidos políticos. Déjenme recordar, recordarles a todos, al pueblo que nos observa, que tiene el interés, que esta iniciativa pretende fortalecer, cristalizar y hacer eficiente el derecho de las ciudadanas, ciudadanos, militancia, integrantes de los pueblos indígenas, para poder integrar la soberanía popular, la soberanía estatal e incluso la municipal, que está establecida en nuestra Constitución. En algún momento yo pensé que la única gran reforma electoral que quedaba por realizar ante la eficacia de los órganos electorales era la reforma de llevar a cabo procesos digitales electrónicos, pero las circunstancias nos obligan de manera no solamente legal, con nuestras facultades, sino además ética, a hacer un pronunciamiento para abonar al desarrollo, a las circunstancias históricas concretas, al fortalecimiento de la democracia y más que nada, en reconocimiento a la militancia que nos hemos encontrado durante muchos años que conocemos, desde el Partido Mexicano, los trabajadores y muchas organizaciones sociales que nos han acompañado desde esos tiempos hasta ahora, en reconocimiento a esa militancia que está ahí trabajando generalmente sin interés, creyendo en una causa, creyendo en liderazgos, creyendo que con su abono, con su gesto, con su voto, vamos a resolver muchos problemas. En reconocimiento a esas sólidas creencias es que presentamos esta iniciativa, de tal manera que la soberanía reflejada, no solamente mediante el voto, sino también mediante el ejercicio de todos los derechos políticos electorales, incluidos los derechos humanos, vistos de manera integral. Pensamos nosotros que debemos facilitar y hacer claro lo que tal vez en principio no se alcanza a ver. Es necesario reconocer los principios, pero implementarlos de manera muy precisa y muy eficaz con la normatividad reglamentaria, secundaria, incluso dentro del marco de la legislación nacional, de la legislación general, el poder hacer eficaces el ejercicio de estos derechos. No basta con la buena fe, no basta con las creencias, no basta con que algunos se sientan buenos y tachemos a otros de malos. Me parece que el pueblo de México y las circunstancias que vivimos merecen que todos nos apliquemos con el debido respeto para realmente ser francos, diáfanos, claros y sinceros con la militancia de los luchadores sociales, políticos, culturales incluso, que dan cada día y que solamente tienen como recompensa llevar a cabo a algunos representantes a los cargos populares, a los cargos de elección popular. Pero también déjenme decirles que la soberanía se integra con el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos en general, también a aspirar a una postulación, ya sea mediante los partidos políticos y o mediante las figuras ciudadanas establecidas en reformas recientes. Pero no solamente basta intentar ejercer un derecho de buena fe, es necesario que se haga este ejercicio de derecho respetando el ejercicio de los demás y conociendo los caminos y las rutas que están instituidos, incluso dentro de los partidos políticos, para que conociendo la naturaleza de estos o de las vías independientes, distingamos la naturaleza de los órganos internos que tienen una naturaleza de autoridad y que también sean vistas de manera clara, directa, que están sujetas también a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Sobernanado del Estado de México. Es necesario esto, porque ya en su implementación el ejercicio de estos derechos muchas veces se toma excesivamente literal o gramatical la implementación y muchas veces en lugar de fortalecer el sistema de partidos, el sistema democrático, lastima mucho esa necesidad que tiene nuestro pueblo o los que pretenden ejercer sus derechos, lastima mucho y disminuye la calidad de nuestra democracia. Este objetivo es noble, es noble porque no se trata de afectar a ningún color en particular, se trata de que los representantes populares lleguen con toda la energía, con toda la representación posible para que los problemas realmente nos enfoquemos, todas las energías se enfoquen a la solución de todos los problemas que realmente son a los que debemos de dar prioridad. Se reconoce que ha habido un avance especialmente para resolver la violencia política hacia la mujer y en ese tenor, en esa vanguardia que se ha tenido en esta lucha, también tenemos que reconocer que hay otros grupos vulnerables, como lo son los integrantes de los pueblos indígenas. Pero también si vemos que hay relaciones de autoridad, de gobernados al interior de los partidos, me parece que también llega a haber relaciones de vulnerabilidad e incluso de indefensión al interior de la militancia. Pero además hay que reconocer que cualquier ciudadano o ciudadana también puede ejercer su derecho sin pertenecer a ningún color, a ningún partido, a ningún gremio, porque está establecido en la Constitución y muchas veces los partidos políticos abren sus convocatorias a la ciudadanía, que de buena fe y con mucha esperanza pretenden recorrer ese camino. Bueno, esta iniciativa es de todos ustedes, no tiene color, no tiene distinguos, es para servir al pueblo de México y dentro de esta sistematicidad de reconocimiento de derechos a algunos sectores, me parece que también es necesario plasmar que es necesario recordar de manera sistemática que se deben de respetar los principios y las legalidades de manera integral sin afectar los derechos de nadie. Es posible hacerlo y ese es el reto de esta iniciativa, que es posible eficientar los derechos humanos políticos electorales de manera integral, porque lo que más contribuye al fortalecimiento de la democracia es que todo proceso electoral quede definitivamente legitimado, porque de alguna manera la lucha que han venido haciendo muchos compañeros de manera histórica, que vaya siendo rescatada y que no quede en el olvido en el ostracismo en virtud de que se sienten lastimados en sus derechos. De alguna manera agradezco a todos su atención, pero también les digo que esta iniciativa queda abierta para que los que gusten de manera fraterna puedan adherirse o sumarse a esta iniciativa y nuevamente en reconocimiento a las ciudadanas, a los ciudadanos, a las afiliadas y afiliados y a los integrantes de los pueblos indígenas queda a su disposición. Queremos explicando en cada territorio de este Estado y si es posible a nivel nacional el contenido de esta iniciativa que solicito al presidente Valentín González Bastista tenga presentado, se integre de manera íntegra en el presente diario, en la Gaceta Parlamentaria, en el acta de la presente sesión y queda a su disposición quien guste adherirse. Muchas gracias.